Por eso a mí me da un poco de lástima cuando un hermano va a un retiro y viene totalmente prendido. Gracias a Dios que el retiro le ha marcado, pero ese entusiasmo no va a durar más que un mes o una semana, porque el reino de Dios va creciendo poquito a poquito, despacio, no a la carrera. A veces el que viene de un retiro quiere cantar, quiere orar, quiere predicar, quiere hacerlo todo, pero solo es una llamarada. El reino de Dios es un camino, es un proceso, es un estilo de vida. Y por eso va a decir también Jesús, es como una medida de levadura que una mujer mezcla en un pequeño poco de harina. No se ve, pero poco a poco va creciendo y al final se hace un rico pan. Eso es el reino de Dios, que no comienza con algo extraordinario ni grande, sino que comienza con algo muy pequeño. Y comienza a crecer, a crecer y a crecer. Y dice que se convierte como en un gran arbusto donde todos los pájaros se anidan. Cuando nosotros tenemos una fe clara, tenemos un cristianismo claro, hay muchos hermanos que van a venir a mí, también a usted, a buscar alojamiento de consejo, de fe, de esperanza y de caridad. Pidámosle entonces al Señor que nos conceda conquistar este reino aquí en la tierra, para alcanzarlo en la vida eterna y así mantener nuestra esperanza de que la vida no termina aquí, sino que se transforma para compartirla con el reino de Dios. Ave María Purísima, sin pecado conseguido.